yo ya sé que eres uno de los autores top de la agencia porque hay muy pocos que lleváis tanto conmigo no pero aparte el público te quiere mucho te quieren los peques y te quieren los mayores o lo bonito de todo esto es que yo soy un autor que a mí me ha hecho el público o sea me han hecho los lectores no me han hecho los editores ni la prensa ni nadie es verdad nos hemos hecho tú y yo y esto lo sabemos porque te acuerdas cuando siempre empezamos a tirar para atrás cuando yo recuerdo el día que viniste a la agencia y primero te dije que no ahora ahora me arrepiento no porque además es que bueno luego me has conocido y tú sabes que lo mejor que puedes hacer conmigo es decirme que no para seguir insistiendo pero después viniste con otra cosa que para mí ha sido siempre la novela bueno todas son buenísimas pero esa novela para mí me llegó tan tan dentro yo creo que a lo mejor ahí te presione y dijiste ahora esta mujer va a leer una cosa que se va a cagar sí porque me gustan los retos me gusta la gente que me pone retos me gusta lo difícil y para mí yo venía de una relación muy corta con una gente que fue muy mal tú lo sabes me quedé con la duda de si había sido problema mío o sea yo salí muy mal esa relación entonces pensé yo yo quiero una gente y la quiero para siempre no quiero volver a pasar por esto y necesito a alguien que me hable de verdad porque la otra había tenido muchos problemas en ese sentido luego me he dado cuenta de que no he sido el único pero en ese momento yo no lo sabía y estaba muy estaba muy dolido estaba muy confundido y tenía mucho miedo del rechazo entonces tú me dijiste pues con esta novela no vamos a ninguna parte y pensé vale esta tía me está diciendo la verdad ya ahora porque tú también sabes que el mundo editorial es muy complicado a la hora de las verdades y las mentiras es complicado porque realmente a veces te dicen cosas porque te quiere te quieren retener pero no te dicen del todo la verdad y bueno es es como medias medias cintas muchas veces que y lo nuestro nos ha costado porque porque realmente cuando teníamos una nueva novela siempre teníamos el reto de buscar otro nuevo editor porque muchas veces nos costaba no todo todo esto se enamoraba un editor que era de un sello pero después se iba y teníamos que volver a empezar y teníamos que volver a empezar no si nos ha pasado en muchos países también eso es más complicado porque bueno ya sabes no para mí es un y sandra tú lo sabes que para mí latinoamérica es una apuesta que yo sigo luchando y los dos estamos ahí dándole y dándole y lo conseguiremos porque hemos conseguido tantas cosas juntos que no me cabe ninguna duda es difícil pero pero lo conseguiremos lo conseguiremos porque además bueno yo me acuerdo para ir para ir por partes es lo que tú dices que el hijo casi es la no la parte final pero es muy es muy reciente nuestro no o sea nuestra primera esto es aquí han preguntado para cuando la segunda parte del tiempo que nos une que es esa novela que a mí me robó me robó el alma y me lo robó todo y que ha pasado por muchas etapas y ahora en el buque te está reeditando y reeditando y no se sabe por qué pero la gente llega a ella y se enamora no si se enamora yo tú sabes que yo siempre he pensado que esa es mi novela y de hecho nos conocimos con esa novela a esa fue la que tú me dijiste que sí 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 a ver eso está llevamos 16 años juntos y nuestros titulares el tiempo que nos unen el tiempo es verdad claro es mejor imposible estaba escrito es que los títulos dicen mucho de uno y dicen mucho a nosotros nos unió ese título y así estamos y vamos a seguir así yo ya no me voy a ir a ninguna otra parte y te vayas a ninguna otra parte espero mi relación más larga es verdad es mi relación más larga yo nunca he tenido una relación con nadie así aparte de la familia de 16 años yo no recuerdo esto no la verdad es que es atípico porque bueno tú sabes que han pasado muchos autores por la agencia y yo he tenido muchas muchas decepciones con esto y me he tenido que blindar bastante con el tema también esto es un tema que hablamos tú y yo al principio de decir dejemos las barreras un poco aparte que después no lo hemos hecho pero pero yo creo que el tiempo ya vamos creciendo juntos vamos pasando etapas y entonces ya también eso las palabras pero al principio lo respetamos mucho esto y yo creo que también nos hizo crecer ahí a ver también o sea es que han pasado muchos años y hemos hemos pasado por etapas por años muy muy fundamentales en la vida de las personas no es claro y por y por cuestiones personales también muy importantes en nuestras vidas y que hemos hemos estado juntos pero también te digo es muy muy complicado es muy complicado separar una cosa de la otra a mí me cuesta muchísimo yo soy como tú en eso y me pierde y me tomo las cosas muy personales y me duele y me lo una cosa con la otra muchas veces te culpo de cosas que no debería culparte para nadie más aquí entonces hay muchas más todo el rato ya y es que es la única forma es la única contarte a ver que una gente es es tiene que ser pues como tú te no no hay más y tiene que saber tus miserias tus tus temores tus necesidades tu situación económica tú qué quieres realmente cuáles son tus metas en el contrario como como puedes cómo puedes ir juntos porque tienes que ir juntos al final tienes que ir juntos claro si es más y si no no y además y además tienes que tener el mismo objetivo y con ese objetivo hay tantas cosas que tienes que que tienes que lidiar no que claro si no vas unido es es casi imposible conseguirlo o sea porque es que realmente ha de haber esa esa confianza no o sea porque si no es es imposible si sobre todo luego hay otra cosa que es el tipo de de sensibilidad claro es una sensibilidad que empate muy bien porque yo puedo tener una sensibilidad y una sensibilidad y por mucho que nos llevemos muy bien si lo que yo hago no te cuadra emocionalmente yo sé que no lo vas a defender bien o sea lo vas a defender igual pero yo sé cuando te emocionan las cosas y como como representan las cosas que te emocionan eso lo he vivido no y aquí como está diciendo la gente que bueno que te ponen pues como lo que te mereces que dice bueno maravillosa persona no escribe nada nada que no sea muy bueno o sea que todo es bueno lo que también debo decir que es verdad es verdad esto pero lo trabaja mucho porque a la gente se piensa que los libros salen así como churros alejandro y la verdad que tú los trabajas y los trabajas y los trabajamos y los miramos trabajas trabajas mucho y que las novelas no salen así como churros que quiero decir que es que son largo trabajo cosas que pensar además nosotros somos muy estrategas con esto alejandro nos damos muchas vueltas al coco de cómo escribimos cuándo escribimos que escribimos sí y a ver yo debo decir también y en esto que no me cuesta reconocerlo yo creo que tengo cierta facilidad para escribir también espera pero también es verdad que he apostado a todo a una sola carta es verdad y me la jugué y me la he jugado y y me tirado sin paracaídas la verdad no podía haber salido muy mal claro aquí paloma nos preguntaba si tu sensibilidad a veces te entorpece o no o sea que te ha hecho crecer como escritor tu sensibilidad yo creo que no yo creo que como escritor no a ver me ha hecho la sensibilidad la tienes ya la traes de fábrica es que eso es innato yo creo entonces lo que sí me ha me ha ayudado a hacer la empatía eso creo que eso sí me ha ayudado a trabajar mucho la empatía y a entender en mis cosas mis lados muy oscuros los tiene mucha gente también y los sufre mucha gente todo bueno a ver todo el mundo tiene lados oscuros lo que pasa que es verdad que te acuerdas que tú me decías no me gusta nada hacerme ver quería siempre estar como como detrás no o sea estuve detrás mucho tiempo mucho mucho tiempo muchísimo tiempo y cuando con una madre fue realmente cuando empezaste a decir bueno pues me lo voy voy a salir del caparazón un poco no y voy a conocer libreros voy a conocer y te curraste muchísimo muchísimo yo me acuerdo sentados en la feria de madrid cuando hablábamos de dónde ibas donde venías con el tren con el autobús con el no sé qué y tal te curraste aquello como como nadie la verdad y ahí saliste un poquitín de y mira mira cuántos enamorados tiene cuando ha salido pero esa fue mi sorpresa yo yo siempre he creído que yo no iba a gustarle nunca a nadie sabes yo siempre he tenido eso y desde pequeño siempre he sentido eso entonces me daban me daban mucho miedo confirmarlo prefería vivir en la duda entonces si no si no sales no te puedes quedar siempre con la esperanza de que si algún día sales pues bueno igual pasa no me daba no sé yo siempre y de hecho me sigue pasando igualmente no cuando me daban algo siempre pienso dudas dudas siempre dudas pienso que lo hacen por pues porque se les ha caído a alguien porque no ahora ya no ahora ya no pienso eso no sé y tengo esa esa ese impulso sabes de estar bueno será que no sé que les falta a alguien o nuestra amiga anal colega dice a mí me has gustado desde el primer momento ella fue la primera que me hizo una reseña en el heraldo de aragón con el tiempo del corazón con el primer libro de ciruela era una reseña preciosa que además la sigo teniendo es la única reseña que conservo la de ana porque fue la primera que tuve me hizo una ilusión brutal sí pero es que ana es de otro mundo también es verdad también es como bueno nosotros decimos como nosotros que la gente no no a lo mejor no lo entiende pero bueno este es que esa esa manera de esa manera de ver el mundo un poco desde desde el corazón no también o sea sufrimos bastante los que miramos el mundo desde las emociones muchas veces no alejandro si mira te voy a contar una cosa hoy estoy metido ahora en una historia que tú no conoce o sea más o menos conoces pero no bueno porque como no para tiene que ver con animales vale yo yo tengo mi pasión sobre los animales y realmente o sea ahora tengo 52 años y yo todo lo que es el maltrato ya no solamente el animal sino cualquier tipo de maltrato sea cualquier cualquier tipo de trato injusto ya no voy al maltrato trato injusto me me bloquea que supera pero cualquiera incluso incluso los que yo hago cuando yo lo hago cuando yo lo hago y siento que estoy tratando mal a alguien porque no lo puedo evitar me bloqueo porque enseguida me pongo en el en el en la piel del otro de la otra que es hostia me pasa lo mismo con los animales cualquier ser indefenso ante el poder del otro me genera como un no me sale ni la voz y esto y esto viene a lo de la pregunta de antes lo de la sensibilidad sufrir mucho esto ya claro y a la hora de escribir estoy en me pongo en automáticamente en ese en ese tono que es como muy estoy muy cerca de esa sensibilidad claro no sé por qué pero automáticamente me meto ahí dentro y entonces por eso cuando por eso las novelas conectan tan rápido porque conecto justamente con ese hilo de lo poco o mucho que alguien puede tener de empático enseguida se conecta con lo que yo hago si has llorado escribiendo muchísimo mucho la verdad es que lloro mucho cuando escribo mis cosas y río mucho también o sea hago mucho de todo y lo llevo todo mucho al límite soy muy intenso cuando cuando escribo y eres intento en la vida ya se lo sepa eres intenso en la vida es verdad pero también entiendo que dentro de mi intensidad intento ser lo más justo posible es decir es verdad exigir de los demás lo que creo que debo exigir es verdad es verdad y cuando alguien me dice alejandro te estás pasando estás siendo injusto paro y es verdad y también te decir yo aquí confesiones aquí a voz a corazón abierto en plan que también eres muy abierto o sea no sólo a que pares sino al contrario también ayudar cuando se necesita o sea que también eres una persona que es de dar y recibir un poco por eso lo que decimos no las mismas sensibilidades que si exiges mucho pero también das mucho cuando o al menos por ejemplo la relación que tenemos es mucho de dar y recibir yo mataré por ti en el sentido de que te publique en el mejor sitio que no sé qué tal pero porque tú también me das me das me das mucho porque es bueno aparte de la escritura y de todo es una relación de esto de exigencia pero de dar también no y esto es muy importante es que es que mis relaciones son muy pocas bueno tú sabes porque son muy de verdad y entonces las las cosas puedo dedicarme bien 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 a mucha gente cuando me dedico a alguien me dedico de verdad y tengo muchos errores y meto la pata hasta arriba y soy muy confiado además muy bueno todo el mundo y a veces soy muy complicado pero que pero también me encanta que me digan alejandro tío no vale perdona claro sí 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 esto esto es así y es verdad lo que pasa que las mismas sensaciones que tenemos con tus novelas a veces que tanto ríes como lloras no que son tan intensas en la en el equilibrio este es un poco también lo que vemos de alejandro no de decir bueno es una persona pues pues intensa en este en este en este buen sentido de la de la palabra intensa pero la gente tiene que saber que alejandro es intenso y que su representante es intensa claro claro es que claro parece que sólo alejandro si no no nos entenderíamos para nada claro o sea sufrimos igual sí igual mucho y yo entiendo perfectamente cuando tú me estás contando algo que te hace sufrir sé exactamente el grado de sufrimiento que tiene lo sé perfectamente perfectamente porque lo que es igual y lo entiendo y los lo siento igual así sí sí es verdad pero esto es lo 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 transmites también con la con la escritura tú porque o sea tú dices no puedo dedicarme intensamente a todo el mundo no sé qué pero lo haces a través a través de los libros a través de los libros dedicas esa ese amor ese ese no sé eso que esperen en tus novelas no que es tan tan diferente tan tan de verdad que yo pienso que es lo que la gente aprecia de cada novela pues mira te voy a decir una cosa que me pasó hace una semana una editora a la que tú conoces no voy a decir bien pero es una editora con la que yo no publico ni publicado de un gran grupo con muchos autores con muchos muchas cosas vale y estoy hablando con ella me dijo yo lo que me gusta de porque yo te publicaría me dijo no ella me dijo tú sabes que yo te publicaría siempre te publicaría porque hay una verdad hay una verdad y dentro y la sabes comunicar sabes y esto es lo más bonito que me que me oigo que me digan hay una verdad porque siempre estoy buscando esa verdad eso me gusta mucho la verdad y siempre estoy en mi casa con mi familia yo soy el que intenta siempre sacar la verdad aunque aunque nos duela es igual hay que estarla y hay que saber y hay que tengo que oír eso porque si no no sé dónde estoy mientras entran todos los demonios sabes por eso a veces contigo y si contesta me contesta me contesta porque necesito ir necesito saber para ir para que mis demonios se callen claro porque si no es vida mi imaginación es como harry potter y o sea mi imaginación crea como unos mundos de de conspiraciones y luego me callo o sea digo alejandro ya te se te está yendo la olla tío vas ya eres tú que estás solo y estás dándole a la cabeza para pero hay gente y conocemos mucha gente que no para claro sí 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 que no para y que durante una semana han creado un mundo en su imaginación que al final te llaman y dicen no te quiero ver más y tú dices hola exacto y te hablan de un mundo que no que sólo han creado ellos o ellas y que ya no puedes entrar porque ya está creado está cerrado está embolsado y es verdad que no han compartido y entonces no sabes por dónde salir claro y eso es lo que más me preocupa del mundo compartir lo que hay dentro y por eso eso es lo que mis personajes hacen siempre compartir todo el rato están compartiendo sabes las están mirándose constantemente y yo creo que es porque yo no me he sentido muy mirado tampoco nunca y aquí nos preguntan que qué te ha enseñado la escritura que tú desconocías y es que es que la escritura las la escritura no me ha enseñado muchas cosas lo que ha sido ha sido a me ha abierto a ciertas ciertos mundos que yo desconocía no ejemplo a confiar por ejemplo ahora confiar en alguien o tú que es una persona que puede fallar claro eso para mí es muy era muy complicado no el fallar yo no me perdono fallar claro entonces cómo vas a establecer una relación con alguien que es humano y puede fallar y que no sea una relación castigadora claro sí 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 es verdad es terrible es terrible es lo mismo que tú tú te exiges igual que yo igual igual y yo te entiendo perfectamente cuando no sé no sé te pasa lo mismo entonces te exiges 200% y tener una relación profesional con alguien así es muy complicado porque tú y yo nos exigimos mucho todo el rato todo el rato todo lo que haces no solamente en el trabajo en todo 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 es verdad sí sí igual entonces no 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 perdonas que el otro se despiste cinco minutos porque ya no está dando el 5% el 100% claro lo único que es verdad que con el tiempo hemos ido sabiendo acomodarnos no y o sea hemos sabido los dos quiero decir o sea esto de las emociones es que es tremendo tú sabes más porque las plasmas ahí perfectamente pero yo no yo no te los explicar también como lo harías tú pero nos hemos ido acomodando de una manera que nos entendemos que también los silencios los respetamos que a veces antes no los hubiéramos respetado no sé es como increíble cómo ha ido evolucionando no todo y todo son emociones casi sí pero ha sido difícil ha habido momentos muy críticos muy críticos hemos superado y yo creo que eso ha sido brutal lo más bonito lo más bonito superarlo verdad difícil que ha sido muchas veces y que yo he visto gente que ha desaparecido que se ha ido o sea que ya no está contigo y yo pensaba que raro no porque yo vivo esos momentos y al final volvemos nos sentamos hablamos retomamos es como un una relación súper intensa tú te acuerdas aquel día en el café de grande gracia y ese día yo pensaba que que lo íbamos a dejar yo iba a dejarlo básicamente pero pero le conseguimos dar la vuelta es muy heavy pero muy heavy muy y muy bonito porque yo lo recuerdo hasta con cariño porque fue un momento muy heavy pero ostras cuando reconduces las cosas lo hablas hay diálogo hay comunicación que mucha gente le falta eso le falta saber comunicarse saber expresar realmente el por qué ha pasado o el por qué ha habido un malentendido o no sé y esto contigo sí que lo hemos logrado y es y es un éxito alejandro pero sabes qué pasa esto a mí no me ha pasado con nadie no no pues bueno esto es esto es bueno ni con amigos ni con amigos no me ha pasado no cuando yo voy a dejar una relación la dejo ya no das una segunda oportunidad cuando voy a dejarla es porque ya ya he decidido que ya que ya no hay más ya no ya no puedo dar más sabes y de hecho no me ha pasado siempre y es así yo tengo muy poca gente a mi alrededor porque tengo relaciones muy muy intensas que terminan no tengo como los mientos muy intensos que terminan a todos los niveles y no ha habido ningún enamoramiento que haya pasado a la fase del amor sí 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 es verdad es verdad es la primera vez y yo creo que ha sido porque porque está lo creativo y está lo que más lo que más mío es que es mi obra y mi ese mundo no que está en tus manos entonces es quizá lo que más me importa pero por eso también es tan importante no fallar sabes y también te pones esa presión de decir es que me deja lo más preciado no lo que lo que es su vida no y como 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 voy yo a veces a mí esto me da vértigo sabes me da vértigo porque pienso ostras me dan lo que más lo que más quieren a los que no tenéis hijos por ejemplo las novelas son como como hijos casi es como si me dejaras el legado de los hijos no y pienso uff que vértigo no pues sabes una cosa ahora que dices esto una de las cosas que a ver no por el confinamiento pero yo está esto te lo comentaba a veces a veces me sale esto pero una de las cosas que pienso es si tú si yo muero antes que tú que probablemente yo moriré antes que tú no lo sabes pero que tú vas a ser la encargada de gestionar ya 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 esto lo hemos hablado alguna vez y a mí me da me supera y eso no la gente no habla de eso ni lo piensa ni pero yo pienso en eso para no por no ponemos ni una cláusula en el contrato de esto que hasta se nos da nos da cosa porque pero pero claro yo muchas veces te he dicho tenemos que saber dónde 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 acudir no cuando si alguien se muere de nuestros autores ojalá no pero tenemos que saber a quién a quién le tenemos que dar parte después de las cosas no es claro y lo que queremos con eso dónde queremos que vaya cómo queremos tratarlo cómo queremos que quede como es es mi legado yo yo o o sea que nos tenemos que reunir cuando podamos y hablar de eso porque me pregunto a esa cláusula claro a mí me preocupa sinceramente te lo digo me preocupa mucho porque es importante saber eso vale yo no tengo hijos no pero pero es mi es es el legado que yo dejo en el mundo claro no y te acuerdas también cuando te dice te dije oye y escribir para niños que tú decías que no que no que no que no que no que nada que esto es un tema que no sé hacer que no lo sé hacer yo es que lo haría súper bien y como me costó y va y después no sales con un hijo que enamoras a los pequeños a los mayores ya todo el mundo pero no sé pero recuerdas eso también yo me acuerdo el café donde estaba hablando contigo por teléfono diciéndote esto y que tú me decías que no sandra que no que no lo puedo hacer porque yo siempre yo siempre pensé que no pues no sabía hacer eso bueno y a veces todavía me dices es que me sorprendo de cómo ves cómo escribí esto y cómo he podido hacer una segunda parte que es el secreto o no de segunda parte que puedes leer que no sea segunda parte porque después que has hecho con con el mismo personaje y que la gente ya ves o sea la caja que tengo yo en la agencia porque a ti ya no te cabe de todo lo que te regalan los niños y todo no sé qué que a mí me emocionó aquel día y todo cuando lo vi es que era para morirse ya y esto y esto cómo cómo lo hiciste porque claro la gente nos dice aquí es un hijo es espectacular un hijo es increíble es un es un tesoro es una maravilla es que más cosas no pueden decir de esta novela es curioso pero yo nunca sé que un hijo iba a ser la novela es verdad es verdad sí 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 es que es la novela que más tenemos más o sea a nivel agencia a nivel producción el premio a nivel todo es la novela que más nos da siempre no para no 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 para no es que cuando cuando me dijiste sandra que nos van a dar el premio nacional es que claro dices como y dices con un hijo ya no sé no pero yo creo que ahí se ve un alejandro como en las otras novelas pero pero realmente no sé es que también es lo que te digo el tiempo que nos une para mí fue súper especial pues porque fue la primera quizá y porque entré en ese mundo alejandro palomas porque es un mundo es lo que decimos ya no es novela por novela alejandro palomas es un mundo que a veces decimos que nos equivocamos de poder hacer triologías o cosas pero no es que hagamos triologías no queremos hacer triologías es que es un mundo que es madame alejandro palomas y a la gente le encanta ya yo todavía no sé por qué sinceramente o sea no entiendo qué qué les qué les das qué les das no lo entiendo no entiendo también te voy a decir una cosa y probablemente no debería decirlo aquí en abierto porque me arrepentiría pero yo soy así así que yo creo que de los escritores no se me entiende muy bien bueno porque tú pero esto es lo que te ha pasado también siempre de que dices que no también te parecía con los lectores y los lectores que te han acabado captando lo que pasa que el mundo del escritor ya sabes tú también que no es un mundo sincero y yo pienso que no es que no te entiendan muchos no te quieren entender y esto tampoco a lo mejor lo debería decir aquí pero lo digo no lo sé en ese en ese sentido me siento como un bicho raro sabes me he sentido siempre así también en la vida pero yo creía ostras voy a voy a pertenecer a algo por fin y realmente me doy cuenta de que al revés no encajo nada no estoy bien no estoy totalmente desencajado y y ya no hay muchas veces por muchas veces hemos hemos hablado de esto de decir y en nuestras en nuestros momentos también juntos de decir ostras a este editor pero que le voy a dar a este editor si es que esto lo encuentra demasiado literario o esto lo encuentra demasiado comercial donde me pongo yo te acuerdas o sea porque como escritor tú sí sí que eres un escritor de oficio que yo siempre pienso que la gente se cree que esto no es un oficio sabes que muchas veces es decir va venga una letra detrás de otra y todo el mundo la sabe poner sí claro pero crear este mundo crear esta atmósfera todo esto es un oficio y esto cuesta y cuesta trabajo y cuesta remangarse que esto es lo que mucha gente no entiende pero se ha de remangar uno unos tienen más facilidad que otros verdad sí pero es de trabajo de remangarse y entonces ahí muchas veces quizá nos hemos dejado llevar a veces hacemos una cosa más comercial hacemos una cosa al final con lo que ha sido el triunfo ha sido haciendo lo que a ti te ha salido del alma si es que no sé hacer otra cosa pero pero sí que sabes hacer tú te podrías adaptar a hacer cualquier cosa porque tienes oficio lo que pasa que ahí faltaría la marca esa y de esencia yo pienso no es que cuando lo he intentado que yo lo intento es verdad no ha salido no ha salido y ya no ha salido ni de la agencia te has fijado no ya lo hemos frenado a tiempo porque no es alejandro palomas no porque se nota porque se nota porque no no está la música es que si no está la música no 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 hay nada es que no hay no sé complicar eso y eso lo explico siempre lo cuento siempre un escritor es tu música no hay otra cosa no haces más y no la puedes disfrazar con nada no no te tienes algún en algún momento vas a tener que enfrentarte a tu música a veces hay hay músicas que son clásicas hay músicas que son contemporáneas y que suenan muy difíciles pero es la tuya vas a tener que jugar con eso porque esa es la arcilla con la tienes que trabajar y no puedes intentar ocultarla porque crees que no te gusta aunque no te gusta que es la tuya claro aquí nos dicen que eres tan auténtico eso no es encajar en casa en un sitio muy solo en aprendes que tu forma de encajar en el mundo es estar desencajado pero eso lo aprendes si es verdad es verdad y y después te importa menos no cada vez te va importando menos si encajas o no encajas te va importando menos pero lo que pasa que hay momentos y claro claro llevamos 16 años imagínate en momentos que eso te importa mucho si encajas o no encajas eso es es una cosa que a todo el mundo le ha pasado eso y entonces yo me acuerdo de este momento que estábamos allí en bucle un poco de decir bueno y por dónde tiro no sé qué hasta que a lo mejor que ha dejado de importar eso y es cuando no porque con una madre empezó a fluir y dices bueno y después han vuelto a la primera que la gente no conocía y siguen fluyendo y después en un hijo no y un hijo siguen fluyendo y piensas bueno que ha cambiado pues lo que ha cambiado a lo mejor es eso decir bueno no encajo pero no me importa sabes que ha cambiado también que que tú y yo y eso lo hemos compartido creo que hemos sabido siempre que yo no estaba loco muchas veces es una pregunta que me haces no speak but dices que te termino las cosas y te digo estoy loco o no porque porque yo me he sentido muchas veces como que el rechazo era porque este tío está loco sabes pero cuando hemos podido hacer las cosas como creíamos que eran es decir con nuestras cubiertas tú siempre me has animado a que a que hiciera las cosas como yo las veía y no equivocado no me equivocaba cuando hemos podido hacer una madre una madre salir con una cubierta que no había esta cubierta no había hecho nunca no es maravillosa y lo que tuvimos que luchar en y lo que tuvimos que de repente empezó a funcionar yo siempre y tú y yo hemos tenido siempre esa cosa de las cubiertas la importancia de las cubiertas siempre y nos llegaban aquellas cubiertas horribles siempre que decíamos no puede ser que todas estas cubiertas sean y decíamos no puede ser que quien ha hecho la cubierta lo haya leído porque no lo había leído seguramente claro los patrón ciruela es que lo habían leído claro claro también jugó a nuestro favor pero dijo también sí 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 no 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 pero siempre igualmente que hayamos conseguido esto después tampoco nos lo han puesto fácil de decir oye mira cómo ha funcionado la siguiente no no también nos lo han discutido y han vuelto a decir no sé qué y tienes que volver otra vez a decir pero vamos a ver cuántas veces tengo que deciros que hay una cosa no se llama la intuición o llámale que me sale de dentro que me dice que esto va a conectar con el público porque lo que hay dentro conecta con la imagen de la cubierta y conecta con más allá no pero todavía todavía nos pasa sí 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 yo creo que tendremos que luchar que tendremos que luchar siempre nos para explicar demasiadas cosas yo me he cansado ya explicar demasiadas veces decir oye esto es así porque seguro así y ya irá ya no nos equivocamos y todavía tenemos que explicar y dar como el resumen y el no sé cuáles y el muy cansado nosotros nos hemos ido haciendo mayores y a lo mejor el mundo editorial claro como van pasando también es un oficio que mucha gente no se quedan en un mismo sitio mucha mucho tiempo y entonces hemos tenido que ir bragando con diferente gente que entonces pues pues claro nos tienen que volver a comprender no ya pero yo ya ya no tengo mucha paciencia es que es agotado si yo no sé cómo viven la no sé cómo son las demás agentes y cómo es la relación de los autores con sus agentes no lo sé pero o la nuestra es muy íntima sí es verdad es muy como de una película de esas que pasa el tiempo y los años y una tiene hijos y otro y le habla del hijo y le habla no ha habido muchas muchas confesiones y muchas cosas que han sido mucho lo otro por lo menos en mi caso si no hubiera habido eso yo creo que no habría sido yo sí es verdad y además con los padres también con la familia te vas aunque no tengas bueno tú has tenido más trato con mi familia porque claro casi todos forman parte de la agencia pero con mi madre tú has tenido un trato también ya diferente de no solamente la contable de la agencia y el escritor sino mucho más allí y yo a tu madre a través de ti la quiero ya sabes es como una cosa y a tus hermanas igual es como no sé es diferente es es verdad es verdad y me acuerdo también alejandro cuando a nos y nos íbamos a a torrevieja te acuerdas que fuimos a al premio que fuiste finalista no hay y la verdad con con aquel autocar estábamos los dos puerta por puerta y con en la habitación que estábamos con unos nervios tremendos y bueno pero son son aventuras que no de verdad que no a mí no se ven o sea las tengo ahí en el recuerdo y es como si las las estuviera viviendo ahora mismo o sea tengo mucho los retratos de tu cara de cómo ibas vestido de tus nervios yo me acuerdo en esa en ese sí en esa cosa en ese todo eso me tuve que tomar un tranquilo así sí yo me acuerdo creo que fue el primer tranquilo así de mi vida como uno de tus personajes pero y me lo dijiste sandra me lo voy a tomar pase lo que pase y me siento mal y todo pero no quedaste como bueno perfecto como un señor ahí y después claro después de esto han venido muchas cosas pero claro cuando también el premio nadal no esto no 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 lo olvidaré nunca tampoco un momentazo tremendo 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 y poder estar allí y una cosa que que de verdad que a ti te hace bueno que a mí me hace que tú seas tan especial también es que siempre te acuerdas de la agencia que mucha gente no se acuerda cuando bueno ya sé que un premio te lo da el jurado y pero bueno hacemos mucho trabajo de fondo que la gente no sabe no y tú ahí en el estrado muchos editores dicen no puedes decir muchas cosas ni acordarte de nadie ni no sé qué pero tú siempre te has acordado de mí siempre ha sido casi el único que me da la gana porque hombre es un momento con lo cual yo tengo que acordarme de quién está no puedo es el momento de la verdad no y yo me tengo que acordar de quién ha estado a mi lado porque si no qué vida es esta no es lo que decíamos no que es casi como como casi formamos una familia no es como si no te acordarás de un miembro de tu familia no y entonces pues bueno es como yo que claro cuando hablo de ti pues no puedo hablar igual que de otro que a lo mejor que a lo mejor haremos una trayectoria de 16 años después pero es que es diferente es diferente y bueno y también los editores les cuesta de entender a veces está este tipo de relación incluso tan tan de verdad no porque ellos con un editor es muy difícil tener una edición es una relación así de verdad de verdad pero es que en general es muy difícil tener la vida no claro es que esto no es una relación no es porque seamos agente y agendado es porque es porque es una relación y esto no se da no no o sea hay muchos autores y muchas autoras que no tendrán esta relación con su agente por nosotros ha dado la casualidad de que somos así y ya está y que somos muy muy iguales y que por esto a lo mejor en claros perfecto no porque muchas veces la diferencia es cómo se encaja claro esto no pasa pasa muy poco y no es lo habitual entonces yo por eso lo valoro como 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 lo que es no como como lo que creo que es sino como lo que 16 años me ha demostrado que es con toda la intensidad con todos los desencuentros los encuentros con toda la humanidad porque de eso se trata de la humanidad es esto en el fondo lo que queda es lo humano el resto nos va a dar igual claro es que esto es verdad que todo el mundo dice bueno pero tenéis que separar porque es profesional y tal es verdad pero si no le ponemos la parte humana tú y yo por ejemplo no 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 podemos no no podemos porque la parte humana nos pierde o sea pero yo creo que es para bien lo que pasa que sufrimos más que los demás a veces pero pero mira yo te digo una cosa yo cuando yo bueno que te voy a contar que tú no sepas que yo vivo en el campo habla habla pero yo bajo cada vez menos a barcelona porque me agobia mucho la ciudad pero cuando estoy en barcelona y siempre 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 pienso nunca no me quedaré nunca en la calle porque si me pasa algo me voy a la agencia hombre claro esto por supuesto me da igual por lo menos hay un sitio donde tengo una casa claro y esto es inconscientemente hay a mí no me pasa mucho sabes no tengo las casas en el mundo claro me da mucha tranquilidad pensar si hay alguien que es mi casa también claro y todos son los años y eso es mucho mucho curtir la piel mucho curtir y mucho picar piedra y picar muchas otras cosas también porque es esto hay muchas idas venidas y todo pero pero bueno que que es lo es lo bonito es lo bonito de todo esto yo creo que en tus personajes también son un poco como tú a veces sabes o sea son de esta manera tan intensos todos en el tiempo que nos une pues todas todas las mujeres mencía a todas las mujeres de ese de ese del tiempo que nos une pero después amalia todos tienen una intensidad brutal y en un hijo tienen esa intensidad pero tan adecuada también puesta también no sé qué que la cara la gente dice es que el resultado se nota porque siempre la parte humana hace que sea la diferencial no bueno eso es fíjate curioso eso está es lo que está pasando con un hijo en francia y yo tenía que estar en francia y sabía que tenía que salir en adulto como en argentina los argentinos tienen una inteligencia es distinta tienen que yo entiendo muy bien y los franceses también tienen una intelectualidad una aquí que es que es muy guille es muy ese tipo de color es mira cómo lo han recibido el libro los adultos franceses claro y es que guille tiene estos dos como dos franjas no que pueden leer los pequeños y después los mayores y a lo mejor los pequeños se quedan en un trozo pero los mayores pueden leer las dos y eso yo creo que es muy importante lo que tú dices que en según qué mercados dónde lo metes y cómo lo haces es muy importante porque el editor ha de verlo esto guille es alguien impresionante sí claro es que para los niños y para los mayores es que es 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 muy diferente claro y es y siempre tenemos ese reto de intentar tú siempre tienes el reto contigo mismo de intentar hacer algo no es diferente pero pero sí o sea esto sabes o sea no caer siempre en lo mismo pero muchas algunos editores y de monas que alejandro siempre escribe de lo mismo no perdona o sea cada personaje cada cosa está muy trabajado y está muy con cosas diferentes no o sea aunque aunque te resuene porque el mundo es el mismo y te resuena pero cada cada momento y cada lugar y cada uno tiene sus cosas no pero es que mi mundo es ese ese sí es verdad no puedo no puedo mentir poco ahí no 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 quiero no me interesan muchas cosas en la vida y no puedo hablar de ellas y no puedo escribir sobre ellas porque no me interesa claro entonces claro no 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 hay más que eso es mi próxima novela nos han preguntado nos han preguntado si estabas escribiendo algo en el confinamiento a ver cosas hay novedades hay novedades porque hay un aspecto de mí que que voy a fomentar porque ahora me siento seguro y tengo muchas ganas de hacerlo y creo que va a salir muy bien y es voy a voy a recitar voy a salir a recitar poesía mía muy bien esto es es una cosa nueva porque me he dado cuenta que me gusta mucho hacerlo y que comunico muy bien que se entiende muy bien que es lo que me preocupaba a mí esto es una cosa pero cuando lo recito y lo comunico comunico muy bien y y me interesa mucho me gusta muchísimo me lo disfruto mucho me emociona mucho que guay creo que soy capaz de compartir esa emoción esto está muy bien entonces con eso no esto es estupendo y sí que te vas a poner a escribir porque te vas a poner a escribir bueno me voy a poner a escribir pasado mañana básicamente perfecto pero pero no vamos a desvelar mucho más porque tenemos que darle porque ahora nos dicen adulto infantil juvenil no mundo alejandro palomas que es todo va a ser para todos uno es todo no es todo uno es uno es parte de todas las edades que ha vivido y que quiere llegar a vivir con lo cual va a ser para todo el mundo porque además va a tocar tanto que vas a ser muy muy loco muy bonito no muy bonito muy bonito no podemos decir más pero y creo dice para cuándo para cuando no sabemos todavía la fecha ni nada pero pero no 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 será no será muy lejos el 2021 esperamos esperamos tener otro otro libro de alejandro en las librerías solo te te digo que muchas gracias por esta conversación tan tan chula como siempre y bueno y hacerla en directo que pues me ha encantado como siempre y muchas gracias por todo yo a mí lo que me hacía ilusión era que la gente viera que puede existir este tipo de relaciones claro que puede ser puede existir lo personal y lo profesional con los años se puede llegar a combinar y hacer una un duplo ganador de alguna manera claro pues nada nos despedimos de todos que nos quedan 16 segundos y un beso enorme a todos muchas gracias y un beso a ti enorme te quiero mucho igualmente adiós